Si hay algo tradicional en la costa atlántica es su comida. Estamos desde la Bonga del Sinú, un restaurante que nació en Montería y que se está expandiendo por todo Colombia. Bonga del Sinú, vamos a disfrutar de la comida costeña. Buenas tardes, bienvenidos a la Bonga del Sinú. Y me encuentro con Bella Negrete, la administradora de la Bonga del Sinú, restaurante en Cartagena. Bella, bienvenida a Cero X3, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a ustedes también al restaurante. Bueno, hablemos de lo tradicional que es la Bonga del Sinú en Colombia, ¿cómo son sus inicios? El restaurante La Bonga del Sinú empieza en la ciudad de Montería, Córdoba. Empieza como un restaurante más que todo familiar. Poco a poco los dueños del restaurante se dieron cuenta, aparte de la visión empresarial que ellos tenían, de que tenían un producto muy bueno, de excelente calidad, que podía tener mucho gusto en el resto del país, a base de la afluencia de personas que tenían, que constantes, sobre todo los que llegan al aeropuerto, llegaban muchos restaurantes, a partir de ahí se empezó a abrir en otras ciudades. Por eso hoy en día tenemos restaurantes en la ciudad de Barranquilla, acá en Cartagena, en Bogotá, y tenemos uno también en la ciudad de Medellín. La Bonga del Sinú es un restaurante que además no tan solo le presta el servicio de la comida a la mesa, sino que manejamos todo del proceso en la planta hasta llevar el plato a su mesa. Bueno, ya hablando de todo lo que nos has contado, hay algo muy importante, la expansión que ha tenido la Bonga del Sinú, hoy en día con la Bonga del Sinú, un restaurante tradicional y también la Bonga Express. Hablemos de eso y qué platos, digamos, se manejan en la Bonga Express también. Bueno, nosotros además de las bongas tradicionales en que manejamos tan solo los platos de carnes y algunas hamburguesas en la Bonga Express tenemos hamburguesas. Tenemos hamburguesas, las más grandes son hamburguesas supremas, la de mi tierra, la paisa, que es una hamburguesa muy completa. Manejamos picadas, picadas sencillas, manejamos también sándwiches tipo cubano, steak y manejamos sándwiches de pollo. Hablemos de los cortes de las carnes, porque hay de pronto un televidente muy especialista en el tema de cortes de carnes. ¿Qué se maneja en la Bonga del Sinú? Nosotros manejamos cortes de carnes gruesos y cortes de carnes delgados. En los cortes de carnes delgados, acá en este punto, manejamos lomos y puntas que son de 300 gramos, que en la carta los puedes encontrar como lomo o punta de ella. Tenemos lomos y puntas de 400 gramos, que en la carta los encuentras como estándar. Y tenemos los mandos, que son cortes de 600 gramos. Tenemos cortes gruesos, que son solomillos, que son cortes de lomo fino, que es sin grasa. Tenemos punta especial, que es un corte que tiene un poco de grasa. Y tenemos bifes, que son bife chorizo de 350 y de 600 gramos. Te voy a invitar a que te comas un bife chorizo para que sepas lo que es un bife chorizo. Todos estos platos vienen con acompañamiento. El acompañamiento es el que el cliente decida. Puede ser yuca, patacones, arroz de coco, arroz blanco, puré de yuca. Todo acompañado con las tajadas bongas y con el delicioso suero costeño que nosotros manejamos. Suero crema, bongas, que es precisamente también fabricado por la casa. A mí siempre me hablan en Ibagué, que iba a decir en Cartagena en Ibagué, de que yo como mucho. Yo no sé por qué tú te llevas esa impresión. Nosotros las notas de comida siempre las cerramos comiendo. ¿Qué voy a disfrutar hoy? Yo te invito a que te comas una picada de chicholo y también un lomito de ella. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a probar esa delicia de comida. Yo los dejo. Espero que cuando vengan a Cartagena, vayan a Montería, vayan a Medellín o en Bogotá. Busquen la bonga del Sinú. Delicioso. ¡Suscríbete al canal!